Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Nueve días se completan en Barranca Bermeja de no registrarse fallecimientos por COVID-19, así lo notificaron las autoridades en el último reporte entregado. Diez casos nuevos se registraron este domingo en tres mujeres y siete hombres, solo tres personas más lograron recuperarse. De 173 casos activos que hay en el puerto petrolero, seis están en las unidades de cuidados intensivos. Nueve hospitalizados, 158 se recuperan en sus casas y 832 las muertes registradas a la fecha. Los casos en la ciudad continúan en aumento. El llamado de las autoridades es a vacunarse y cumplir con las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio en Barranca Bermeja. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.